En Sevilla se han entregado los terceros premios a la memoria histórica que otorga la Consejería de Gobernación y Justicia. Se han concedido ocho premios en total, tanto a personas como a entidades que se hayan distinguido por su labor de recuperación y fomento de la memoria histórica y democrática. El premio en la categoría de aplicación de las nuevas tecnologías ha recaído en el programa de Canal Subradio Memoria, dirigido por nuestro compañero Rafael Guerrero. Hay que tener en cuenta que Andalucía, tal vez en la comunidad española, se más clamaba por quitarse la losa de silencio que le había sido impuesta durante tanto tiempo. Porque había sido mucha la represión, hay 600 fosas comunes, hay más de 50.000 fusilados por los golpistas y por tanto había ganas de decir la verdad, de contar la otra versión que nos había negado sistemáticamente el franquismo. ¿Cuántos años se pasan en el programa? Llevamos seis años en el programa. Son ya casi 200 programas, casi 150 entrevistas con veteranos, todos ellos octogenarios, nonogenarios, que han sufrido en sus propias carnes lo que fue la represión de la dictadura y la represión del vato golpista en la guerra civil. ¿Qué significaba este premio, tanto para ti como para todo el equipo? Bueno, es un motivo de orgullo, lógicamente, y también es una manera de reivindicar lo que pasó en Andalucía especialmente, aunque hemos contado todo lo que ha sido la memoria histórica de España, y proyectarlo hacia todo el mundo, porque de hecho el premio es a la difusión a través de las nuevas tecnologías. Y nosotros pues hemos hecho de la radio, hemos proyectado la radio a través de internet, a través de la interactividad, y hemos conseguido que todo el mundo esté enganchado a lo que es la memoria histórica. Gracias. 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 Buenas tardes y bienvenidos a la tercera edición de los Premios Andalucía de Recuperación de la Memoria Histórica. Unos premios que este año van a estar presididos por el Viceconsejero de Gobernación y de Justicia de la Junta 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 de Hay una persona que sigue muy de cerca y con un gran compromiso todos los esfuerzos encaminados a restaurar la dignidad de los miles y miles de hombres y mujeres víctimas o represaliados de la guerra civil y del franquismo. Buenas tardes. Me refiero a las asociaciones de memoria histórica, particularmente a todas. Y me refiero también a muchos arqueólogos, por ejemplo a Andrés, por ejemplo a Juan Luis Castro, por ejemplo a Cadeón, que muchas veces han trabajado sin cobrar. Y algunos de ellos, en alguna fosa, los he visto llorar mucho. En este periodo hemos continuado la labor que comenzaron Pepe Romero y Fernando. En estos últimos dos años y medio hemos concluido y editado el mapa de fosas de Andalucía. Se ha ampliado los lugares del memoria de Andalucía. Los dos primeros ya han sido en Boca y hay 12 en estudio por la Comisión de Expertos. Los premios Andalucía de Memoria Histórica son nuevos de esta última etapa. El documental, y esta es una de las cuatro que ha llegado, ha tenido una pequeña colaboración, la consejería, combatió en la Sierra de Madrid, exiliado, regresó a España para trabajar en la clandestinidad como responsable del partido de mi interior. Y fue detenido por la policía, torturado, sometido a una farsa de juicio y fusilado el 20 de abril del 63. Hasta el Papa Juan XXIII le pidió al dictador la conmutación de la pena. Todos los ministros del dictador, los 19, votaron unánimemente muerte en el Consejo de Ministros. Entre ellos, el ministro de Información. El ministro de Información fue el encargado de realizar una campaña atribuyendo a Grimao los mayores crímenes y proclamando que Grimao en la comisaría había recibido un trato exquisito y que se tiró voluntariamente por la ventana. También a este ministro le recuerdo en relación con la muerte del estudiante en... La FEM es un trato exquisito para las investigaciones académicas y profesionales de destacar los estudiadores que también han pasado por el programa. La memoria se hace aquí, en la Radio Pública de Andalucía, y se difunde a las nuevas tecnologías. Rafael Guerrero, el director de La Memoria, es el responsable de que Ciudadanos de Europa y de América, en la difusión de la memoria histórica, es para Rafael Guerrero Moreno, responsable del programa La Memoria, de ganar su radio. Le entrena el premio el viceconseccionador de Gobernación. Gracias. Bueno. Consejera, al jurado, inicialmente por el reconocimiento a este programa que es después, que se lleva en esta sección para la playa valentina. Gracias también al equipo, que es todo un trabajo de equipo. Y también gracias al departamento que... Misión imposible en un medio privado. Es más, ha habido otros medios públicos que han intentado copiar la idea, pero al final no la han trasladado. Recuerdo cuando estuve cubriendo el debate sobre la ley de la memoria histórica en Cataluña, Joan Guerrero, me comentó que le parecía muy interesante un programa como este, y que lo iba a trasladar allí al fin partito de Cataluña, para ver si se hacía. Transcomuner, Meipú. Este es el primer de los medios públicos que han recibido también. S Colorado, you know, this is our schooludo. You know, this was all right. y el olvido que nosotros necesitaban más fuerza.